Un gobierno sucio. Pero para hablar de este tema, no sé si tenemos al otro lado del teléfono a don Sergio Cebolla. Buenas noches, don Sergio. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Don Sergio, usted, su partido, el partido laócrata, interpuso una querella contra Pedro Sánchez y Iglesias, precisamente por haber vulnerado la ley del Centro Nacional de Inteligencia, donde no se podían incluir dos vicepresidentes en el Consejo Asesor. Pero es que, además, ahora mismo lo que ha hecho Pedro Sánchez no solo es vulnerar esa ley, incluyendo dos vicepresidentes, sino cambiar una ley con un decreto a ley, que es una norma de rango inferior a la ley. Efectivamente, lo que demuestra meter una medida de esta naturaleza, lo que viene a darnos la razón, con que, a sabiendas de que no podían incluir otro vicepresidente en la comisión delegada del CNI, pues, como han podido comprobar todos, en qué tiene la cabeza Iglesias y Sánchez. No en resolver la mayor alarma sanitaria de la historia democrática de España, ¿no? La preocupación está en que no sean condenados por prevaricación y que la medida cautelar que hemos puesto para que saquen de esa comisión a Iglesias no prospere. Entonces, pone manifiesto que sabían que no lo podían hacer y esta modificación viene a demostrar lo que nosotros sosteníamos, que había dolo y que era delito, porque el nombramiento ilegal, sin cumplir los requisitos legales, y la aceptación de nombramiento ilegal, pues, es delito de prevaricación del 405 y 406 del Código Penal. Entonces, es muy grave y, además, con la nocturnidad, el decreto ley se usa para cuestiones de extraordinaria y urgente necesidad. Pero esa extraordinaria y urgente necesidad es para temas de alarma social y de alarma sanitaria, no para meter a modificar la ley del CNI. Es una gravedad que pone manifiesto lo poco que le importan los problemas de los españoles al binobio Pablo y Pedro, ¿no? O Pedro y Pablo. Lo que está claro es que después de tomar las primeras medidas del estado de alarma, ver que la posición está dócil, Pedro Sánchez continúa con su hoja de ruta bolivariana y de incluir, pues, agentes o franquicias, personajes franquicias de otros estados, en los sitios más importantes, en este caso la inteligencia española, para continuar con ese proceso revolucionario bolivariano y de confederación del estado, ¿no? Si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se creen que nosotros, la OCRAT, nos vamos a quedar parados mientras ponen en riesgo la comunidad de inteligencia, el intercambio de información privilegiada de inteligencia y de alto secreto con nuestros socios, pues, están muy equivocados. Están muy equivocados porque la querella por prevaricación y nombramiento ilegal va a continuar y, evidentemente, esto pone de manifiesto, estamos estudiando las medidas legales para parar este decreto y que esté esa modificación de la ley que han hecho por decreto y, evidentemente, en un país serio que no hubiera, que hubiera independencia de poderes, dentro de 30 días echarían para atrás esta modificación legislativa, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que el juguete y el capricho de Pablo Iglesias de estar y meter sus manos en los asuntos de inteligencia es clave en el acuerdo de pacto de gobierno Podemos-PSOE. ¿Qué miedo tienen y qué es lo que están ocultando para estar tan empeñados que, en medio de una crisis sanitaria, lo único que le preocupa es modificar la comisión delegada del CNI para meterlo con calzador? Que no están la razón de que no podían hacerlo, por cierto. O sea que es una medida muy arriesgada. Es decir, en medio de una crisis sanitaria modificar la ley del CNI con calzador y al final el decreto, pone de manifiesto de que el fallo es tan garrafal y la información que le han trasladado desde fuentes judiciales es tan grave que iban a caer sí o sí, tanto uno como otro. Y lo único que querían era parar la medida cautelar de que se saliera de esa comisión hasta que se resolviera el trámite penal de la sala segunda del Tribunal Supremo por la querella que le hemos puesto. Es muy grave y pone de manifiesto que la crisis sanitaria no la están gestionando bien y que España el golpe económico va a ser difícil de sacarlo. Y menos con esta gente al frente. Exactamente. Don Sergio Cebolla, ya tienen ustedes más material para ampliar esa querella. Muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Gracias a vosotros y dar mucho ánimo a todos los que están recluidos en sus casas. Felicitar a todos los héroes que están interviniendo y muchísimas gracias por invitarme. Y amigos, nos vamos a ir a...